La semana pasada en las instalaciones de racquetbol en la zona 13, se realizó el torneo nacional de la categoría mayor, que también sirvió como clasificatorio interno para el 35º Campeonato Panamericano Guatemala 2024. Fue un evento de alto nivel que reunió a los mejores jugadores de Guatemala. En la rama femenina, Andrea Reyes se destacó al ganar los cinco juegos y terminar invicta en el torneo, asegurándose así el primer lugar. Yasmín Aguilar, con cuatro victorias y una derrota, obtuvo el segundo lugar, mientras que Andrea Martínez se quedó con el tercer lugar al conseguir tres victorias y dos derrotas. En la rama masculina, Edwin Galicia impresionó al ganar los cuatro juegos y finalizar invicto en el torneo, asegurándose el primer lugar. José Cáceres logró el segundo lugar con tres victorias y una derrota, mientras que Juan Salvatierra se quedó con el tercer lugar al obtener dos victorias y dos derrotas. Estos seis atletas, que han demostrado su habilidad y dedicación en el racquetbol, integrarán el equipo nacional que representará a Guatemala en el Campeonato Continental. El evento se llevará a cabo en las canchas de Aso Racket Zona 13, del 22 al 30 de marzo, donde buscarán dejar en alto el nombre de su país en esta importante competencia internacional.